Redentor Que tiene una aparición divina Y se transforma en un justiciero En un vigilante Que empieza a hacer justicia Y a ayudar a la gente Para pagar sus pecados en vida Es una película de acción Artes marciales Un western moderno Que ocurre en un pueblo Playero de Chile Y contame un poquito también Ahora de qué va Santiago Violenta Santiago Violenta es un grupo de amigos Que toman piscolas los fines de semana Un grupo de amigos común y corriente La piscola es como el Fernet con Coca-Cola Y en una noche distorsionada Se meten en problemas con una mafiosa Dueña de una discoteca Y después para sobrevivir A este mundo en que se metieron Van a tener que terminar con pistola en mano Para enfrentar el Ampa Santiago Nos contabas que es una película Muy personal tuya Tiene cosas de Tarantino Tiene cosas de las películas italianas De los 70 ¿Qué es lo que te llevó a elegir esta temática? Bueno, a la temática llego Haciéndome la pregunta ¿Qué le pasaría a mi grupo de amigos y yo Si nos metiéramos con la mafia En Santiago? Tenía ganas de hacer una película Gangsteril, mafiosa De crimen Pero en que los protagonistas No fueran ladrones profesionales O gangsters profesionales Sino que fueran un grupo de amigos Comunicorrientes Como el espectador Que está sentado viendo la película Y aparte de eso La estética tiene mucho que ver Con las películas italianas de los 70 En la música sobre todo Yo llegué a esas películas por la música Porque una vez encontré un compilado de soundtracks De esas películas Y me gustó tanto la música Que la empecé a ver Y por otro lado Tiene mucho Homenaje a mis referentes más potentes Sobre todo a Tarantino Que cuando vi Pulp Fiction Me decidí a transformarme en director Entonces En general siempre ha habido mucha influencia A Tarantino En mis películas Y otros directores también Pero aquí quise ser súper explícito Porque muchos le copian a Tarantino Todos le copian Mi generación Nació del cine Tarantino Entonces quise ir más allá Y decir Compadre Yo estoy haciendo esto Una carta de amor cinematográfica Al maestro Si, si Se nota que queda muy bien Otra cosa que funciona muy bien Es la química entre los tres personajes principales Es algo que lleva la película adelante ¿Cómo llegaste a estos tres actores? Llegué a estos tres actores Bueno A Broco Que es el cineasta De los personajes Yo había trabajado con él antes En Quiltro Y siempre quise volver a trabajar con él Y esta fue la oportunidad Era el personaje perfecto para él A Matías Oviedo Que es el que está casado Y tiene todo este problema Con su mujer y su suegro El coguionista lo vio en un cortometraje Y me dijo Que me fijara en él Que él podía ser El personaje Y lo empecé a ver En la televisión en Chile Y me gustó mucho su trabajo Y a Nicolás Savera Lo había visto en varias películas Y en televisión En Chile Que hace el personaje Noel Y me parecía perfecto Su Hacía siempre personaje muy bueno Y sentía que su mirada Tiene algo muy cinematográfico Especial De que hay algo dentro Como una locura Algo como que está a punto de estallar Que podía funcionar muy bien En esta película O sea que él fuera El cabrón El violento De los tres amigos Sí, sí Se nota además Se parece Tiene una idea de Hugh Jackman Sí Sí, tiene Otra pregunta Hay un plano secuencia Muy largo Muy bueno En la película No lo quiero contar Obviamente Pero ¿Cómo lo preparaste? ¿Cómo lo llevaste a cabo? ¿Tuvo alguna complicación? Bueno El plano secuencia Es una de las primeras ideas De De la película O sea En verdad No recuerdo Si lo primero que se me ocurrió Fue hacer esta película Sobre estos tres personajes Común y corriente O El plano secuencia En general Siempre voy Desde la forma Al contenido Imagino Un plano Algo muy simagrográfico Y Invento una historia Alrededor De ese plano Fue un poco así Santiago Violenta Fue mucho ensayo Fueron tres días de ensayo Fuimos sumando Cada vez más Más personas Primero empecé Con el director de fotos En la siguiente dirección Y yo Nosotros mismos Haciendo los personajes Recorriendo el hotel Inventando movimientos Después al día siguiente Vamos con los actores Y ellos aportan Su trabajo Su Distinto movimiento En el set Mucho más coherente Con los personajes Entonces ahí cambia El movimiento de cámara Después cuando está más definido Al otro día Vamos con más gente Del equipo Unas 20 personas Y ya el tercer El cuarto día Que es el día Que filmamos Está todo El equipo Con los extras Y empezamos a filmarlo Empezamos Ya no había más ensayo Hicimos La primera Ensayo Ya la cámara Estaba corriendo Y tuvimos que hacer 12 tomas Hasta que llegamos A la toma Que quedó finalmente Eso la verdad Está muy bien Ahora contame un poquito Esto todavía no se ha estrenado Santiago Violenta No se ha estrenado Se estrena el primero de enero En Chile Así que estamos Empezando el proceso De promoción Y que la gente Se entusiasme Para ir a verla ¿Va a tener más camino En otros festivales? No aún Estuvimos Presentamos en Valdivia En el festival de Valdivia En Chile En el sur de Chile Ahí ganó el premio El público Y acá Y ahora estamos viendo Cuáles son los próximos pasos Y una última pregunta ¿Cuáles son tus próximos proyectos? ¿Qué estás preparando? Tengo varias ideas Algunas parecidas A Santiago Violenta Otras ideas Para hacer con marco De cine Derechamente de acción Pero nada definido todavía Estamos viendo Qué pasa Estamos recién Vamos a estrenar Santiago Violenta Se está vendiendo Redentor Internacionalmente Así que Estamos viendo Qué pasa Y cuál De las ideas que tengo Es la que toma la delantera Tanto creativamente Porque siempre hay un guión Que empieza a tomar Más cuerpo Que los otros Se empieza a hacer Más sólido Y también Cuál es el más fácil De financiar Porque siempre es muy difícil Encontrar Los financiistas Para cada proyecto ¿Redentor se estrenó Comercialmente en Chile? No, no aún No, no aún Redentor se estrenó En el Fantastic Fest De Austin Y en diversos festivales Como el de Mar del Plata Y Estamos en En todo el proceso De 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 Evento internacional Y después de eso Vamos a ver El posible estreno en Chile O sea Tenés dos películas Dando vuelta Próximas a estrenarse Directamente Sí Sí O sea Las podés poder llegar A tener incluso Compitiendo entre sí mismas En las carteleras Claro, claro Justamente Bueno, muy prolífico Bueno Te agradezco mucho Tu presencia Y bueno Que tengas mucha suerte Con las dos películas Muchas gracias Muchas gracias a ustedes